Ustedes ya lo escuchaban, están sonando impecables chicos, se escucha pero espectacular, también lo están escuchando a través de la 92.3 Coloana Radio FM para toda la comuna, para toda la provincia también, así que los van a estar escuchando ahí también en Ancún, porque yo les cuento que a continuación, Nalwey de Nal, Común de Ancún, fue fundado el 1 de mayo del año 91, ya tienen 32 años, ¿cierto? Sus integrantes son familias del sector que han dedicado su vida a trabajar en el oficio del buceo, la pesca, la obra de campo, ahí nos vemos también dueñas de casa y también reflejar las tradiciones especialmente de Nal. En estos largos años se han hecho presentes muchos escenarios de la isla, de Chiloé también, Dosorno, Punta Arena, llevando la alegría y picardía de nuestra gente. Déjalo con ustedes con un fuerte aplauso a Nalwey de Nal. ¡Gracias! 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 Te diwasana�, Que mañana vean su bote, ha desgafiado a nuestro mar. Que mañana vean su bote, ha desgafiado a nuestro mar. No han cruz, no han perdido, no han perdido sobre la loma. No han cruz, no han cruz, no han cruz, no han cruz, no han cruz. No hay cantado que inclinado hacia el mar está. Que el invierno en el frasotado, mucha lluvia y gran tempestad. Que el invierno en el frasotado, mucha lluvia y gran tempestad. ¡Eso! ¡Eso! ¡Al! 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 ¡Ay no, Cristiano! Oye, Cristiano, bueno para el baile este, oye. ¡Qué loco el hombre para bailar, oye! Oye, el de la gorrita ese sí. ¡Ay, ay, ay! Este se nota que este macaje es corticabio, ¿eh? ¿Quién le traza a golar de día este? ¿Se juntó con otro brujo, mamita? ¡Ay, ay! No! Este hombre viejo. ¡Ah! ¡Como te está de viejo ese hombre viejo! ¿Como te está de viejo ese hombre viejo, oye cosa eso? ¡Ja, ja, ja! No ha crecido nada de lo viejo que está, oye. ¡Ah! ¿Lo conoces tú? Y yo, y así lo conocí de chiquitito, oye. ¡Ah! De lo mismo, brujo. ¡Ya! ¿Qué pasa no le hacemos ahora? ¡Sí! ¿Ya, chicos? ¡Ahora tenemos que bailar! ¡Una dancita, a ver! ¡Ah! ¡Ya, chicos! Ya no, mi chico. Yo no voy a bailar, no, ya. ¡Ajuntamente, venga, Cristiano! ¡Anda morenita, dejo que me deja el vuelo! ¡Mira, pie de seda y guarda por el vuelo! ¡Anda morenita, dejo que me deja el vuelo! ¡Mira, pie de seda y guarda por el vuelo! ¡Anda morenita, dejo que me deja el vuelo! ¡Anda morenita, dejo que me deja el vuelo! ¡Mira, pie de seda y guarda por el vuelo! ¡Anda morenita, dejo que me deja el vuelo! ¡Anda morenita, dejo que me deja el vuelo! No sea abarilla y libre, ya me dao que no te dan Anda morenita, rey con este pañuelo Mira que desvieda y va a rañar por el suelo Anda morenita, rey con este pañuelo Mira que desvieda y va a rañar por el suelo Que manera de bailar aquellos chicos Están haciéndolo bien los chicos ahora Están alzados que eran de primero Cuando uno los reta como se quedan Oye chicos, vamos al loco Vamos al loco Con este tiempo malo te vas a ir al loco Pero para acá, para que no está tan malo Para acá por la costa iremos Madre, cuando nosotros nos vinimos para acá creyendo que estaba bueno Y cada poza de agua que hay en los caminos Cristiano dio Cuando nosotros allá estamos hasta la coronilla con el agua Tú tendrás agua Tú casi no te secas nunca Cristiano dio yo, pero si Las mangueras en la casa ya no le sale nada Nada Pero eso no le echa la culpa al pozo Echa la culpa a la manguera La manguera está gripando El pozo está agotando el agua y la manguera no le funciona Se trancaron las mangueras porque Cristiano dio Se le trancó el chubor Ya me dio reza, chicos Está más loco, no hay Ya me dio la vera y loco Vamos a trabajar Ya nos prepara el golpe Para y no a quedar Salimos de Jureto Pasamos por Polona Porque este es el trabajo De muchas personas Que tigre, gran, tabarría y acuero Porque nuestro gusto va a ser el primero Que tigre, gran, tabarría y acuero Porque nuestro gusto va a ser el primero Eso, 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 eso Que tigre, gran, tabarría y acuero Eso, eso, eso Parece que va a andar calma, Cristiano Que tigre, gran, tabarría y acuero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos más chicos! 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 ¡Vámonos más 여러분! de la manisca ya no volvió, pues todo dicen que allá en Cuyinte es el cabello que se la llevó, pues todo dicen que allá en Cuyinte es el cabello que se la llevó, ya me he encontrado con mi cirrota ya que tan mal buena llevaré, porque muy pronto, porque muy pronto mi hija niña seremos bien, porque muy pronto, porque muy pronto mi hija niña seremos bien, estoy en meter, estoy en meter de punta digna quiero volver ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay, no más, Cristiano Antonio! ¡Están bailando bien la cueca! ¡Vos van a querer la cueca, Luis! ¡Están bailando bien la cueca, Luis! ¡Estoy parejito! Oye, ¿te fuiste hasta allá otra vez tú? Bueno, un agradecimiento a la organización de este evento muchas gracias por la invitación gracias al público que se ha quedado aquí a pesar del frío o la lluvia a esperar lo que son las actuaciones de los conjuntos un gran apoyo a toda la gente que viene a participar aquí así que estamos eternamente agradecidos de todos ustedes y ya nos vamos a ir despidiendo también porque hay que regresar a casa hoy día así que le vamos a ofrecer la última canción que es La Guaracha del Nalue vamos a hacerla, a ver ustedes nos acompañan con las palmitas y con el corro también porque no es tan difícil vengan a bailar porque es guaracha pueden salir todos a bailar si quieren vamos aquí vemos a nos van con canto de chiroé unidos para cantar saluda a los de Maruel aquí vemos a saludar con canto de chiroé unidos para cantar saluda a los de Maruel Maruel, Maruel, Maruel conjunto de chiroé 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 ¡Esa fue mi hija, güey! ¡Esa fue mi hija, güey! Nosotros los chiloquitos, cantamos con guitarrías Pensando a todos juntos, que eran felices los días Nosotros los chiloquitos, cantamos con guitarrías Pensando a todos juntos, que eran felices los días ¡Algüey, algüey, algüey! Conjunto de Chiloé 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 Que se escuche más fuerte el aplauso para el conjunto ¡Algüey, algüey, algüey! Conjunto de Chiloé Que se ha presentado esta noche acá en el Parque Municipal de Chemchi Agradecemos su presencia y le pedimos por favor Que un representante se quede junto a nosotros Para que pueda hacer entrega de un reconocimiento Por parte de nuestra administradora municipal No, ahí está nuestro concejal, disculpe Don José A nuestro modelo entrega el reconocimiento a nuestro concejal Y nuestro concejal le agradece a Nalwede Nal Por esta excelente presentación Un poquito más al medio acá por favor Estimados para que también esté la fotografía oficial Que después van a poder revisar por supuesto En las redes sociales de Chemchitú Municipio El aplauso para el conjunto Nalwede Nal De la comuna de Ancud Que se ha presentado de forma espectacular Acá en nuestra comuna En la comuna, cierto Del gran escritor Francisco Coloane Vamos a un pequeño receso Vamos aquí a poder secar un poquito el piso Y luego volvemos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!